La vida en la dinastía Derbez parece estar llena de sorpresas, y en esta ocasión un nuevo escándalo, rodea a la cantante Alessandra Rosaldo, quien está dando mucho de que hablar en internet. Después de que, hace algunos meses Alessandra Rosaldo compartió una imagen cargando a la pequeña Kailani, hija de Aislin Derbezi, Mauricio Oatman, la estrella generó sospechas sobre un posible embarazo, situación que hasta el momento permanecía en el plano del rumor. Incluso, Alessandra, al destacar por ser una personalidad que ama los momentos en el gimnasio, aumentó las sospechas de sus fieles seguidores que pensaron que podría estar embarazada por una imagen en la que la cantante aparecía con el vientre abultado, pues se ha caracterizado por tener un abdomen plano. Que, orgullo caminar de tu mano y verte realizar un sueño más. Soy testigo no solo de tus noches, sin dormir, tu cansancio extremo y tu corazón roto cada vez que tienes que ausentarte, sino también de, la pasión con la que te entregas a tu trabajo, tu incansable lucha por ser cada día mejor, y el profundo amor y agradecimiento que tienes hacia tu gente, tu público, tus fans. Gracias por ponernos, el ejemplo, por abrir camino para los latinos en esta industria, por demostrarnos que los sueños si se, hacen realidad, por ser fuente de inspiración para todos los que te rodeamos y además, en medio de, todo. Gracias por ser padre, esposo, compañero, confidente, amigo y mi eterno amor. Te amo. Arroba Ederbez, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, felicidades por, esta maravillosa película que será un éxito más en tu carrera. Ahora, el rumor nuevamente se esparció por internet, ya que hace algunas horas Alessandra, publicó un mensaje corto, pero sumamente importante a través de su cuenta de Twitter, ¿qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia almohadilla uno más en la familia. ¿Qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia almohadilla uno más en la familia. Alessandra Rosaldo, arroba Alex Rosaldo, Juli, 5, 2018 El texto compartido en la plataforma social desató rápidamente cientos de interrogantes por parte de su, más de un millón de seguidores, que no han dejado de hilar historias, pues todo indica que podría, estar embarazada de nueva cuenta. Pese a que no ahondó en detalles, hace unos minutos volvió a publicar, otro mensaje, y por más que sus fans exigieron que ya diera la increíble noticia, Alessandra se limitó, a responder, prometo contarles más muy pronto almohadilla muy feliz por almohadilla uno más en la familia. Con información de Notas, Twitter y la neta, Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.